El rechazo categóricamente las acusaciones de Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mauricio? Porque hoy Reforma marca una serie de personas supuestamente ligadas a ti. No los conozco. Por supuesto que no vamos a permitir que haya impunidad. Y si hay personas identificadas, vamos a actuar con toda energía. Para quienes hicieron esto, que sepan que va a haber consecuencias. Nosotros no vamos a ser capadera de nadie.